¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Evan Remain y somos Evan. No sé qué va a pasar. A lo mejor vamos a ver el pasado, el por qué pasó todo lo que... ¿El qué leches pasó en el capítulo anterior? Así que vamos a ver. ¡Un viejito! ¡Hola viejito! Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Un segundo, ¿el vagabundo? Yo creo que me confunde con alguien más. ¿Qué te traes por aquí, joven? ¿Eh? Quisiera preguntarle acerca de Clover. ¿Clover? Jamás he conocido a un muchacho con semejante corazón. Chico, desde que se enteró de lo de mi rodilla, hace las compras por mí. ¿Puedes creerlo? Sí que sabe alegrar a un pobre viejo. Es una pena que esté pasando por aquello, ¿no cree? ¿Eh? Habla como la gente, chico, ¿quieres? No entiendo los códigos que usan los jóvenes de hoy en día. ¿Hablo de su enfermedad? ¿Y de sus días contados? ¿Qué dijiste? ¿Está enfermo? No lo sabía. ¿Por qué nunca nadie me cuenta nada? Bueno, no importa. Gracias por su tiempo. ¿Clover enfermó? Nunca me entero de nada en este pueblo. ¡Pobre señor! Hey, en verdad lo siento, pero en este momento no tengo nada... Oh, no, 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 no vine por eso. Solo quería preguntarle si conocía a Clover. ¿Clover? Es la humildad en persona. Si hay algo que adores a su hermanita. Aquí, entre tú y yo, es mejor padre que muchos de por aquí. ¿Hace cuánto se enteró de su condición? ¿Ah? ¿De qué hablas? Está atravesando una enfermedad letal en estado avanzado. ¿Entonces no lo sabía? ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? Él mismo. Creí que estaría enterada. No tenía idea. ¿Desde cuándo? Me temo que no estoy al tanto de los detalles. Es todo lo que sé. En fin, gracias por su tiempo. Se queda en shock. ¡Perrito! Oh, su collar dice Apolo. ¿Quién es un buen do... ¿Lucas? Es Lucas. Disculpa, niño. Quería preguntarte si conoces a un chico llamado Clover. Clover. Ah, sí. Es mi amigo, ¿sabes? Un día jugábamos al Blizzball con mis amigos y él pasó por allí. Se había dado cuenta de que me habían dejado fuera del equipo por no ser muy bueno. Se me acercó y me dijo, Ignóralos, el Blizzball es para perdedores. ¿Sabes jugar a Spymaster? Yo no sabía, así que me invitó a su casa y me enseñó. Desde entonces, he ganado todos y cada uno de los torneos de Spymaster de la escuela. De seguro tú también me harías tragar el polvo. ¿Por casualidad sabías que está enfermo? Lo más probable es que no sane. Y no le quedan muchos días, pero no le digas eso a un niño. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No te creo. Él me lo hubiera dicho. Es mentira. Es mentira, es mentira. Eres un mentiroso. Ey, tranquilo. Mentiroso. Ey, niño, espera. Te pido disculpas por mi nieto. La realidad es que la noticia no solo nos ha tomado por sorpresa a todos, sino que también nos duele por igual. Que lo hubiera sido como de la familia para nosotros. No logro entender por qué no quiso acudir a nadie. Estoy segura de que no quería preocuparnos. Desde que su padre falleció no ha sido el mismo. A todos nos dolió, pero a él le tocó la peor parte. Debe estar atravesando un infierno. No, de verdad no hay nada que podamos hacer. Si tuviéramos dinero, no serviría de nada. Según Clover no existe tratamiento. Entonces solo nos queda permanecer con él hasta que... Hasta que... Aún queda la leyenda. ¿La leyenda? Bastián, otra vez con eso. ¿De qué está hablando? Es solo un cuento de por aquí. No es un cuento. Bastián, ¿de dónde has sacado eso? Les dije que era real. La encontramos con Cecil en un extraño santuario cuando jugábamos en el bosque. ¿De qué se trata esta leyenda? ¿Y qué es ese cuaderno? Es una vieja leyenda que habla de una isla oculta. Que guarda el secreto de la inmortalidad. Aunque nadie la ha encontrado y vivido para contarlo. Y el legendario cuaderno, se dice, es el que revela su ubicación. ¡Ey tú, el forastero! ¿Eh? ¿Yo? Acércate. No sé quién te crees que seas. Que Clover te cuente a ti cosas que a mí no... No te es especial. Sigo siendo su mejor amigo, ¿me entiendes? Bastián. Bueno, bueno, perdón. En fin, forastero, quisiera pedirte un favor. ¿Podrías encontrar la isla por mí? No quiero que Clover nos deje. Y quizás sea nuestra última esperanza. Lo haría yo mismo, pero mamá, no me deja estar fuera luego de las ocho en punto. Bastián, ya deja en pasar, muchacho. Déjamelo a mí. ¿De verdad piensas ir? Es solo un cuento. No tengo nada que perder. En ese caso, te daré mi bote. Yo te prepararé un bolso de provisiones. Ey, eso no suena nada mal. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Cualquier amigo de Clover es amigo nuestro. Amigo, eh. Partiré lo antes posible. Ah, ha llegado la isla. Ah, genial. Ahora, ¿cómo se supone que regrese? La isla, eh. Ahora, de descubrirse, lo que dicen de ti es real. ¿Cómo te cargaste el bote? Este bote, de hecho, me suena. ¿No lo vimos cuando empezamos a jugar? No estaba aquí cuando... Sí, estaba aquí cuando estábamos con Dizzy, ¿no? Ah... A ver, me los podría saltar, pero... ¿Y si me dan algo por hacer todos los pules? Bien, primera palabra. Supongo que voy a estar aquí un buen rato. Oye, no tendré que hacer toda... No tendré que hacer toda la isla otra vez, ¿verdad? No tendré que hacer toda la isla otra vez, ¿verdad? Eh, espérate Uy, pensé que no llegaba, qué susto Uy, pensé que no llegaba Vale, bien, creo que no tengo que hacer toda la isla otra vez Me había asustado Llegó la hora, veamos Eterno como el sol, nuestro sagrado lugar No será, ni se convertirá en eterno Aquel en busca de la eternidad Porque el mismo hombre que pisando Todo ego abandone ¿No es el mismo mensaje? ¿Le cambió el texto? Bueno, decía aquel Aquel señor que había un nuevo mensaje El mismo hombre que pisando este suelo Todo ego abandone Sabrá que la búsqueda de la misma De sentido carece Solo la conciencia es y será siempre Mi verdadera eternidad ¿Qué? ¿Qué demonios se supone que significa eso? ¿Que no existe? Nada, lo habré leído mal, ¿verdad? Eterno no será Ni se convertirá de sentido Carece ¿Qué voy a hacer? Clover Por favor, no te mueras ¿Pero entonces por qué me reuní con Clover A la misma edad, a los dos? Si, era todo en plan No existe nada Mira Vincent No sé por qué clase de tonto me tomaste Pero no hay que ser muy inteligente Para darse cuenta de que te escondes de algo Y si yo gano Quiero que regreses y lo enfrentes A lo mejor va a crear él La isla O sea, la eternidad en la isla Él dijo que era O sea, Vincent dijo que era un genio Y no sé qué Entonces a lo mejor él podía crear Un detiene tiempo ¿Aló? Yo, me gustaría que nos veamos, por favor ¿Ah? ¿Quién habla? Soy yo ¿Quién? Tienes que estar bromeando Vincent, ¿eres tú? No voy a mentirte, creí que estabas muerto Sé que a estas alturas probablemente me odies Pero de verdad necesito Necesito hablar contigo ¿Evan es el otro? No, no Aquí estamos, ¿no? Cara a cara No, porque Este se había referido al otro como Eva Quiero que lo arreglemos una vez por todas ¿Dónde estás? Anota las siguientes coordenadas Y no te preocupes Es un lugar seguro ¿Debo ir solo o puedo traer a mi mano derecha? ¿Es de confianza? Es mi segundo cerebro Supongo que no habrá problema ¿Quién? Pero mira nada más ¿Qué tenemos aquí? ¿Acaso no es el prodigio más joven? ¿La mente más brillante y prometedora que el mundo haya conocido? ¿Aquel que guiará a la humanidad a un mundo mejor? Terminaste ¿Estuviste aquí todo este tiempo? ¿Qué demonios es este lugar? En fin, ¿me vas a decir por qué me trajiste aquí? Nicola me está esperando al otro lado Yo... Quiero... Quiero revelar la verdad al mundo ¿Qué verdad? Oh, ¿era en serio? Déjame ver si lo entiendo, Vincent ¿Vas a devolverme lo que siempre fue mío? ¿Lo mínimo que un autor puede exigir? Después de tantos años Reapareces de repente Y te dignas a hacer lo que debiste haber hecho desde un principio ¿Esperabas un premio o algo así? Amigo, tú sí que eres algo... Y tú sigues tratándome como si yo fuera el responsable Como si solo yo fui Evan Fuiste tan parte de aquello como yo ¡Ostras! ¿Los dos eran Evan? Vi, yo dije Alguno de todos es Evan Pero lo que no sabía era que los dos eran Evan Porque, según tú La tarea de revelar la verdad Era responsabilidad mía ¿Qué te detuvo a ti? Pudiste haber hablado en cualquier momento Y aún así guardaste silencio Hiciste exactamente lo mismo que yo ¿Quieres saber cuál es la pequeña diferencia, amigo mío? Que tú fuiste la cara Déjame hacerte una pregunta ¿Qué crees que pasaría si Andrea Eger decide revelar la verdad al mundo? Sería igual a uno de esos artículos En los que un ex empleado del Área 51 Revela información confidencial Sin importar... Sin importar cuán verosímil el testimonio El testigo nunca tiene pruebas La gente no le cree ¿Acaso es porque miente? Probablemente Pero en muchos casos es al revés Es obvio que el gobierno no guardará registros de su nombre Es obvio que eliminarán hasta el último rastro que pruebe su conexión con ellos La ausencia de pruebas paradójicamente se convierte en la prueba No les miento, yo trabajé allí Pero borraron todos los registros y luego mi memoria ¿Te suena familiar? Mi nombre no significa nada En cambio, si el señor Evan Goldstein sale a decir algo La historia es otra Y ya sabes como la gente adora las caras La historia del niño pobre y huérfano que se vuelve un millonario brillante Y se gana el corazón del mundo Pareciese no darse cuenta que les cuentan la misma historia una y otra vez Y aún así siempre caen Estoy seguro que creerían cualquier estupidez que salga de tu boca Estamos destinados a la extensión sin duda Seré más Evan que tú, pero la gente solo te escucha, da a ti Por eso, amigo mío, la responsabilidad se inclinaba a tu favor Pero en cambio solo huiste Huiste llevándote todo lo que debió haber sido mío Parece que no estabas tan en desacuerdo con lo que crearon, después de todo ¿Crees que disfruté hacerlo? ¿Crees que la pasé bien viéndote así? ¿Crees que no me sentí como la peor escoria del planeta? ¿Por qué crees que huí? No aguantaba seguir siendo cómplice de aquello Pudiste haber hablado conmigo Pudimos haber encontrado una manera ¿Por qué crees que te traje aquí? Sé que debí haberlo hecho antes Pero no pude, André, no pude Me tenía más vigilado que a ti Yo era la figura pública, después de todo Y era tan pequeño que apenas lo entendía No sabía a quién pedir ayuda No tenía a nadie porque no me dejaban ver a nadie Tenía tanto miedo Pero eso está a punto de cambiar No lo entiendes, André Nunca se trató de nosotros Yo no soy tu enemigo, ni tú eres el mío Tenemos un solo enemigo en común Los que nos hicieron pasar por todo aquello Los que crearon a Evan Y estoy seguro que también querían esto Separarnos Sembrar rencor entre nosotros Para que ninguno hablara Para que ambos estemos solos contra el mundo Es lo que siempre quisieron ¿Vas a seguir dándoles el gusto? No te traje aquí para seguir peleando ¿Y qué piensas hacer? ¿Una conferencia de prensa y escupirlo todo? ¿De verdad crees que saldrás vivo luego de eso? No solo te van a perseguir, seguro te matan Lo sé y no me importa Mi vida ya está lo suficientemente arruinada De todas formas No te preocupes, no te nombraré Meh, ni modo, nómbrame ¿De verdad? Si vamos a hundir 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 Lo haremos bien También estaré ahí Lo que sea para dañar esas escorias Aunque para ellos solo sea un rasguño André Supongo que no fui el único que ha cambiado A lo que quiero llegar es Por todo el dolor que causé Solo quería decir desde el fondo de mi corazón Que lo siento Creía que esas palabras nunca saldrían de tu boca ¿De verdad te sientes bien? ¿Hiciste algún retiro espiritual aquí? ¿Te encontraste a ti mismo? Hablando en serio ¿Se puede saber dónde estamos? Bueno, es una larga historia A estas alturas ya habremos agotado la paciencia de Nicola De todas formas Mmm, está bien De verdad es una larga, larga historia Así que te recomiendo ponerte cómodo Entiendo Y vine aquí porque se creía que esta isla guardaba el secreto de la inmortalidad ¿Ves los monolitos que están distribuidos por toda la costa? Son jeroglíficos y... Oh, espera Conozco ese cuento ¿En serio? Hace años escuché rumores de que Uplín tenía una base secreta en un lugar así Los malditos tienen que estar en todas partes, eh Pero no creía que fuera verdad Yo tampoco Pero, en fin Lo de la inmortalidad es una mentira Acabo de traducir los monolitos Obviamente iba a ser mentira Me sorprende que hayas caído en algo así ¿Alguna idea? ¿Debería? Creía que al menos se te ocurriría algo Tú eres el genio, después de todo Todos parecen creer que genio y mago son lo mismo No puedo hacer milagros, Vincent ¿No hay nada que podamos hacer? Solo bromeaba, no estoy siendo completamente honesto contigo Se me acaba de ocurrir algo ¿De verdad? Pero no significa que te vaya a gustar Supongo que es mejor que nada Soy todo oído ¿Qué dice el mensaje? Eterno como el sol, nuestro sagrado lugar no será Ni se convertirá en eterno aquel en busca de la eternidad Porque el mismo hombre que pisando este suelo todo ego abandone Sabrá que la búsqueda de la misma de sentido carece Solo la conciencia es y será siempre Mi verdadera eternidad Es perfecto Pero algo largo, ¿no crees? Podríamos hacer algunos cambios ¿Cambios? ¿Modificar el mensaje? ¿Para qué? ¿Y cómo diablos esperas que hagamos eso reescribiéndolos? No hablo puzzle jeroglífico antiguo No dije nada de reescribirlos Aguarda aquí Porque se mueve moviendo los brazos como un calamar Adiós Vincent, ven aquí ¿Qué trama? Mira esto ¿Abrís un portal sobre el monolito? ¿Que lleva el mismo monolito? No presta atención, ¿verdad? Observa de nuevo Es diferente Es diferente ¿Los intercambiaste? El de nuestra izquierda ahora está a nuestra derecha y viceversa André, ¿qué locura estás pensando? Me estaba preguntando si sería difícil formar un mensaje nuevo a partir de la original Y tan pronto me lo leíste, nota que no Bastaría con cambiar de lugar monolitos Más repetir algunos Efectivamente se podría lograr algo diferente Con un mensaje algo opuesto al original Eterno como el sol, nuestro sagrado lugar no será Ni se convertirá en eterno aquel en busca de la eternidad Porque el mismo hombre que pisando este suelo todo ego abandone Sabrá que la búsqueda de la misma de sentido carece Solo la conciencia es y será siempre mi verdadera eternidad Este es el original, ¿verdad? 52 monolitos, 52 palabras Pero yo propongo lo siguiente Eterno será mi sol y eterno se convertirá Aquel que no abandone nuestro sagrado lugar Porque solo pisando este suelo El mismo hombre será siempre La verdadera eternidad 28 monolitos, 28 palabras Fíjate que solo estoy cambiando el orden de algunas palabras o repitiéndolas Y al final descarto las innecesarias Eterno será mi sol y eterno se convertirá Aquel que no abandone nuestro sagrado lugar Porque solo pisando este suelo el mismo hombre será siempre la verdadera eternidad Sigo sin entender por qué haríamos eso Mira, tengo una idea ¿Por qué no me dejas hablar y guardas tus preguntas para el final? Continúa Tu amigo, Clover, ¿no? ¿Qué es lo que más quiere por sobre todas las cosas? ¿No morir? Vincent, sí que eres pésimo en esto Por cómo lo describes, Clover solo le importa una cosa Su hermana Da igual si él se salva o no A él solo le importa a Dicis Y lo que podemos hacer es darle precisamente eso O siendo más exacto Hacérselo creer Te lo diré ahora No podremos salvarlo Ni a él ni a ella Ambos están prácticamente en la tumba No hay nada que podamos Pero podemos hacerle creer lo contrario Imagina la siguiente situación Regresas a casa de Clover Con el cuaderno en tus manos Le dices Clover es real La leyenda es real Le das el cuaderno Y le dices que vaya por el artefacto Te ofreces a cuidar de Dicis Mientras tanto Clover lleno de esperanza Se dirige a la isla Y comienza a traducir el mensaje Monolito por monolito Recuerda que este no sería el mensaje original Sino el nuestro En fin Durante su viaje Clover descubre que alguien más Fue enviado a la isla Es una chica Que también busca algo allí Esta chica decide acompañarlo en su búsqueda Y se vuelven unidos en poco tiempo Clover completa el mensaje Se entera que toda la isla es el artefacto Y que la inmortalidad es otorgada por la isla entera Desde el momento que pisa su tierra Algo de decepción invada a Clover Ahora que sabe que el artefacto No es algo que podrá llevarse a casa Pero entonces A la chica se le ocurre la teoría De que no era inmortalidad Lo que la isla otorgaba Sino más bien Que la isla no ocupaba lugar dentro del tiempo Como lo conocemos La isla estaba Por decirlo de algún modo Separada del tiempo Y por ello Las horas no avanzaban allí Lo cual hacía que nada envejezca dentro de ella Es entonces Cuando la chica también descubre Que ella es Dicis La hermana de Clover Que había sido enviada por ti Debido al hueco temporal que se generó Porque recuerda Clover llegó primero a la isla Dicis pudo alcanzar su edad Fuera de la isla Y luego dirigirse allí Años más tarde Clover obviamente no nota Aquel lapso de años Porque estuvo en la isla Todo ese tiempo En fin Volviendo a la historia Y cuando Clover creía Que estaba todo perdido Se da cuenta De que lo que había estado buscando Estuvo frente a él Todo ese tiempo Dicis también revela Que en realidad Nunca estuvo enferma Clover al ver que su hermana Ha crecido Y vivido una buena vida Que está bien Y que podrán seguir viéndose Siempre y cuando El permanezca en la isla Se vuelve feliz Todas sus preocupaciones Se desvanecen Una sonrisa Se dibuja en su rostro Él decide quedarse A vivir en la isla Ya sabes Para posponer su muerte Eternamente Los días que siguen Son felices Son perfectos Dicis lo visita De vez en cuando Hasta que llega el día En que Clover eventualmente Muere Pero muere creyéndolo todo Muere feliz Es hermoso Fantástico La audiencia llora Ríe Aplaude ¿Qué opinas? Se me acabó de ocurrir Es brillante ¿Verdad? Como si fuera el final De un emotivo videojuego Es lo más retorcido Que he oído en mi vida Sabía que te iba a gustar Nunca te gustan mis ideas Tan solo escucha Lo que estás diciendo Es absurdo Vincent Mira este maldito lugar Vida eterna Civilización antigua Un mensaje grabado En monolitos ¿No te parece Que ya es lo suficientemente absurdo? ¿En serio crees Que añadir unos detalles extra Lo hará menos creíble? ¿No es acaso eso Lo que querías? ¿Hacer algo por él? Quizá no podamos evitar Que abandone este mundo Pero sí ¿Cómo lo abandona? Regalarle un final digno Repleto de aventura Y emoción Y morir creyendo una mentira Mira Vincent Estoy seguro Que el día de hoy Alguien Murió creyendo Que tú eres un genio Fue su verdad Durante toda su vida La verdad Solo deja de ser verdad Cuando descubres Que es una mentira Y Clover Nunca lo descubrirá Aunque no sea la verdad Para nosotros Lo será para él Incluso si esa verdad Solo dura un efímero momento Puedes adornarla Todo lo que quieras Una mentira Es una mentira Y eso simplemente No está bien No se siente bien Quiero creer Que todo el mundo Merece un final feliz ¿Y me tachas de malvado Por creer eso? Nuestras vidas enteras Fueron una mentira ¿Cuál es realmente La diferencia? ¿Quieres hacer algo Por Clover o no? ¿No dijiste que harías Lo que fuera por él? Déjame recordar ¿Cuál era la segunda opción? Ah sí Dejar que muera en casa Junto a la bebé En la absoluta soledad Pero en fin No voy a juzgarte Es tu decisión Al fin y al cabo ¿A dónde vas? ¿Acaso no iremos A acompañar al pobre De Clover En sus últimos días? El tiempo corre Mientras hablamos Espera ¿Sí? El mensaje Tu mensaje Es más corto Que el original ¿Qué harás Con los monolitos Que sobran? Te sorprendería La cantidad de problemas Que los explosivos Pueden solucionar ¿Los vas a volar? ¿Y qué? ¿Temes que alguien Nos escuche? Estamos en medio De la nada La chica ¿Quién será la chica? ¿Quién haría The Thisys? ¿Una actriz? No tengo idea Conseguiremos a alguien Prométeme Prométeme Que quienquiera que sea Esté de acuerdo Con todo esto Que sepa Todos los detalles Lo prometo André ¿De verdad crees Que algo así Podría funcionar? No tengo la menor idea Pero ya sabes Lo mucho que me encapricho En hacer realidad Una idea Cuando se apodera de mí Espero que sepas Lo que haces Dime en qué debo ayudar Oh no no Déjamelo a mí Yo me haré cargo De todo el asunto De la isla Tú encárgate De convencer a Clover De que venga aquí Y de cuidar a su hermana Y cuando todo esto termine Acabaremos con un brin Juntos Como en los viejos tiempos ¿Puedes confiar en mí? Vale Entiendo Pero yo no sabía nada O sea Dizzy no sabía nada De eso Creo ¿Eh? ¿Dónde estoy? Esta sabana No estoy en casa Pero Se Se tiente Como si lo estuviera Ah Me duele la cabeza No sé cómo llegué aquí Lo último que recuerdo fue Haber montado ese acto Frente a Clover Ah pues sí que lo sabía Clover Tengo que ver si está bien Cuánta claridad Cuánta claridad ¿Sabes Clover? Alguna vez creí tener todo Todo lo que cualquiera desearía Dinero Fama Poder Lo curioso es Que cuando desaparecí A nadie realmente le importó Estaba en todas las noticias Seguro Pero no vi a nadie Genuinamente preocupado por mí Nadie preguntándose Si yo estaba bien Y honestamente No los culpo Pero Fue cuando les pregunté A los vecinos Acerca de ti Que me di cuenta Que en realidad Nunca tuve nada Descansa en paz amigo Descansa en paz Dicis Miren quién despertó No me digas Que no se te hace extraño ¿El qué? Que haya muerto En un momento tan conveniente Demasiado conveniente Demasiado conveniente diría Si hubiera pasado Tan solo unos momentos antes Todo hubiera sido en vano ¿Cómo supiste tan precisamente El momento en el que iba a suceder? No lo sabía Le dio veneno Eso me deja tranquilo Le dio veneno Pero ¿Por qué? O sea Se supone que ya no se podía salvar Y eso Pero No tiene mucho sentido O sea Había algo raro con el agua Porque no dejó que Dicis la bebiera Pero No tiene sentido Que fuera veneno Para timear su muerte Porque si se hubiera muerto Antes de causas naturales A no ser que fuera Una especie de No sé Algo para que aguantara Hasta ese momento ¿Tú también vas a empezar A darme sermones De lo que está bien y mal? ¿Qué? ¿Por qué me mires así? Hey Yo solo le mentí a él Él le mintió a todo el mundo Me recibe un pequeño castigo ¿No? Además Se fue a hablar con ella Lo descubrirá eventualmente ¿Crees que se moleste Cuando se entere? Por supuesto Pero luego recordará Que mi manera de hacer las cosas Una vez más Funcionó Y se le pasará Te haré una pregunta ¿De verdad crees que Si ella lo hubiera sabido todo Desde un principio Su conexión con Clover Hubiera sido tan auténtica Como lo fue? Nadie quiere ser parte De una farsa O sea que yo no lo sabía Hasta que no Hablé con este Yo no obligué a nadie A hacer nada Ella vio todo su dolor Y mentirle Fue lo menos que pudo hacer Decidió hacerlo Pero no se trata De mentir O decir la verdad Ni de hacer el bien O el mal Se trata de resultados Pero supongo Que siempre es más fácil Tacharme como el villano De la película Supongo que todos Tenemos nuestras Pequeñas mentiras Vaya Curioso jueguito Fue entretenido La verdad No me esperaba El final O sea el final Si pero no el final Final Yo me esperaba Un poco Lo que pasó Pero no me esperaba Que fuera una farsa Lo que pasó Ni que hubieran Cambiado el texto Ni nada de eso Pero me gustó Me gustó Que os pareció a vosotros Tengo un par de jueguitos Así cortitos 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 Pendientes Entonces las estoy jugando Ahora que Que tengo un poco De tiempito Después de haberme mudado Y son Son bonitos Son agradables Los jueguitos Que estoy jugando La verdad No son ahí súper De meterse muchísimo En la historia Supongo que Al ser tan cortos No llega A encariñarte tanto Con los personajes Aunque estos Eran majos La verdad Me caían bien Una pena Lo de Supongo que Bueno si La bebé había muerto También porque estaba Ahí la tumbita Invitado 1-0-5-0-4-3-5-1-2-3 ¿Cómo? Vale Estos deben de ser Los de Los de Me sale Patreon Kickstarter Ha estado bien ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os gusta que traiga así Jueguitos cortitos De vez en cuando? ¿O preferís ahí Series más largas? Yo no sé YouTube YouTube está cambiando Últimamente Con el tema De que Promociona más El contenido corto Los shorts Y todo eso Pero a mí Lo que me gusta Es esto Entonces No sé si La gente A lo mejor Se terminará Aburriendo De este formato De vídeos Porque si al final Se aburre todo el mundo Supongo que Haré menos cositas O tal Pero mientras Quede gente viendo Y que le gusten Estas cosas Pues yo Feliz de Compartir los gameplays Con vosotros Qué bonita La música De este juego Invitado 453463536 Pero qué es eso Que son los invitados Número largo Madre mía Cuánta gente Los indios Siempre tienen Un montón De ¿Cómo se le llama A la gente Patrocinadores? Bueno Sí, ¿no? Creo que sí Que se llaman patrocinadores Y bueno Los pullets Estuvieron interesantes La verdad Ese último Todavía no sé El último no fue Fue aquel donde Me trabé Todavía no sé Cómo lo resolví No sé qué parte Me faltaba Desacompasar Para llegar al punto En el que llegué Pero bueno Al final Al final llegué Que lo importante Después de moverme mucho Eso es Cosa de prueba Y error y demás Pero bueno Supongo que va Terminando ya Por aquí No sé hasta cuánto Seguirán los créditos No sé si lo puedo Dar a estar No, no lo puedo Dar a estar Es que no sé Cuánta gente Patrocina este proyecto Veo que muchísima Así que nada Supongo que me iré Despidiendo por aquí Seguiré Traeré otro jueguito Corto De los que tengo Me quedaron unos cuantos Y después me pondré Voy a hacer spoiler Sobre la siguiente serie larga Que es la de Another Code Que es el remaster Que sacaron Que le tengo Muchísimas ganas Porque lo jugué De pequeñita Y lo recuerdo O sea No recuerdo Absolutamente nada Del juego Pero recuerdo La sensación De que me gustó Entonces es como Vamos a revivirlo A ver qué tal Así que Nada Vamos a dejarlo Por aquí Supongo que si Hay algo Más Después de los créditos Alguna escena O algo Bueno de hecho Debería haber alguna escena Bueno no Claro porque al final Lo aclararon todo Bueno si alguna escena La pego Al final del vídeo Y si no Pues nos despedimos Ya por aquí Así que nada Muchas gracias Por haber estado Y justo ahora se termina Y justo ahora que me estoy despidiendo Bueno un buen timing Muchas gracias Por haber estado aquí Viendo Siguiendo la serie Conmigo Y nada Nos vemos en la próxima serie Bye A ver si hay algo más Eh hay algo más ¿Esa soy yo? No soy yo ¿no? No tenía los hoas ¿sí? ¿Qué es este lugar? Aquí es donde todo cambió para mí Me había ocultado en un pequeño pueblo Cerca de esta isla Cuando necesitaba desaparecer Ya veo ¿Y cómo lo encontraste? Por accidente realmente Estaba buscando algo Fuera de alcance Totalmente desconectado No quería que nadie me reconociera Así que empecé a visitar islas En el medio del pacífico Pequeños pueblos Lo que eventualmente me llevó A descubrir este lugar Pues qué mejor lugar Para desaparecer Que un oasis tropical Pero ¿Por qué me trajiste aquí? Quiero que conozcas A alguien especial para mí Sígueme Esa paloma Se llama Bob Wow ¿Qué es esta cosa? Parece algo sacado De un documental de historia Es un monolito antiguo Bueno Este en realidad No es antiguo Ya que André Lo recreó con un mensaje propio Espérate ¿Esta es DC? No No DC estaba muerta ¿Y quién es esta? Dice algo Dice algo Ah Como un jeroglífico Básicamente Pero también es interactuable Como un juego O un puzzle gigante No puede ser Amo los puzzles ¿Puedo probar? No tan rápido Déjame mostrarte cómo se hace Sígueme Pero cuida donde pisas No me está siguiendo No me está siguiendo Qué fuerte No me está siguiendo No me está siguiendo No me está siguiendo Entregan el tesoro A lo mejor de los que donaron más La gran Maizikai demanda Que entregues el tesoro Ahora mismo ¿De qué está hablando? Puedes intentar esconderlo Pero este mapa Lo revela todo ¿Un mapa? Déjame echar un vistazo a eso ¿Esto qué es? Spare no expense Facing your fear Doesn't make you strong It just means You have good sight ¿Male? También son mensajes de Qué guay Qué interacción Tiene este juego Con Bueno, yo supongo Que será eso Con la gente Que patrocinó el proyecto Ah, japonés Vale, esto tengo que leerlo Hola, yo soy Aqua ¿Cómo se llama? ¿El juego de este juego ¿Es divertido? Ostras, que lo acabo de entender todo Dice Hola, soy Aqua ¿Este juego fue divertido? Ah, eso de abajo Tiene demasiado kanji Eso es que no lo entiendo Eh... Nos vemos en Palabra con muchos kanji Aqua Nunca te digas Que no sea suficiente Disfrútalo todo Hay muchos mensajes Mismo que con el nombre Relacionado con el ave ¿Cómo? Azoth Kappa Más japonés Ah, eso de kanji No me lo conozco Qué pena ¿Fuegos artificiales? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tesoro? Esto no es un mapa ¿Entonces qué es? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Qué están susurrando ustedes dos? No intentan engañarme Pero claro El tesoro ¿Cómo pude haberme olvidado? Está por allá ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ves esos monolitos Detrás nuestro? Sigue la línea que dibujan Hasta que encuentres un bote roto Está justo debajo de él Y no olvides tu pala ¡Tesoro! ¡Argh! Raro Bien, ¿dónde estábamos? Aún queda uno más Vamos Un puzzle Un puzzle Un puzzle Un puzzle Ay, espérate Me cayó Eta ¿Y qué es lo que dicen? ¿Eh? Dijiste que eran jeroglíficos ¿Verdad? ¿Qué escribiste en ellos? Jeh Clover ¿Clover qué? ¿Qué significa eso? Awww Pues ahora sí Que es el final Supongo que estás cargando Si ya terminaste el juego Que carga No cargue Jejeje Vale Pues nada Hasta aquí llegamos Con Evan's Remain Eso Ha sido un juego bonito Me tardé muchísimo en jugarlo Me lo tenías hace un montón de tiempo Pero me alegro de haberlo jugado por fin Así que nada Muchas gracias de nuevo Y nos vemos Con el próximo jueguito Bye bonicos Adiós Adiós